¿Qué pasaría si una empresa contara con experiencia de más de 70 años, trabajara con los más altos estándares de seguridad, formara equipo con más de 7,000 colaboradores, hiciera de la calidad una cultura que se vive y contribuyera con el desarrollo familiar, social y de negocios en México y Estados Unidos? Autotanques Nieto Es una empresa mexicana que destina sus recursos a proveer servicios de transporte de carga especializada a diversas empresas en distintos sectores de la industria. Trasladamos en México más de 2 millones de toneladas al año y extendemos nuestra operación al territorio estadounidense. En las terminales de almacenamiento de energéticos, entre las que se encuentran las de nuestras empresas filiales, nuestros tractocamiones con tanques semirremolque se abastecen para atender a cualquier industria a lo largo de todo el territorio nacional. Adicionalmente, nuestra empresa filial cuenta con un buque tanque con capacidad de carga de hasta 20,000 toneladas de gas propano, que permite asegurar un abasto confiable. Tenemos capacidad para transportar materiales peligrosos y no peligrosos, líquidos a presión, a presión atmosférica y de grado alimenticio. En Autotanques Nieto, mantenemos una flota moderna con ciclos estandarizados de mantenimiento preventivo. Nuestras unidades cuentan con una edad promedio de dos años y medio. Nuestra tecnología copiloto permite monitorear y observar la ubicación de unidades en tiempo real. Si existiese alguna contingencia, nuestras unidades de rescate siempre serán oportunas. En nuestro Centro de Desarrollo de Talento, durante un año formamos operadores calificados, íntegros, que tras egresar aumentan sus expectativas de desarrollo personal y laboral. La eficiencia, la seguridad y la confiabilidad para nuestros clientes nos impulsan a conducirnos en un sistema de gestión total de la calidad. Cumplimos todas las normas y especificaciones requeridas para el traslado nacional e internacional de carga, el cuidado del medio ambiente y nuestra mejora continua. El confort en el trayecto con los mejores equipos, el descanso y el cuidado de la salud de nuestros colaboradores son prioridades en la operación de Autotanques Nieto. Todo ello nos permite contribuir con el suministro de diésel, gasolinas, combustóleo, cianuro y líquidos de grado alimenticio y resinas en todo el territorio mexicano. Operar en la Unión Americana a través de nuestra empresa filial Transnieto y atender distintos sectores de la industria de productos y servicios que demandan Autotanques en sus operaciones. Combinamos la experiencia acumulada, nuestra infraestructura y tecnología, el conocimiento operativo y la gestión de la calidad y la seguridad para ofrecerte un amplio rango de soluciones innovadoras de negocio que afecten positivamente el entorno común para generar valor. Autotanques Nieto, una empresa que contribuye al desarrollo de la industria, los negocios y las comunidades en México y Estados Unidos de Norteamérica. Autotanques Nieto, un extraordinario lugar para trabajar y un excelente socio comercial en el traslado de la carga especializada. Hacemos lo que nos gusta hacer y lo hacemos bien.